Vamos a la Prueba Suprema, les voy a pedir que se concentren y vamos a comenzar contigo Sofía. Mucha suerte y a cantar. Si te la armas bien, con todas menos conmigo Mis ojos son, tus verdes bocetadas y los miro yo Me dicen que no, que andas por ahí Con todos menos conmigo Pero yo sé, que dentro de ti, esa clase de amor No es la raíz, y te sale mal En todos menos conmigo Me gusta reír, que no soy de mí Si dejes tu papel de sirena feliz Y que no es el mejor Por tú, con todos menos conmigo Me he llegado a gritar, que no es una vez Y que no es el mejor Me produjo entrete y mucho ser amor Por tú, con todos menos conmigo Te gusta reír, que se va a pedir Me gusta reír, que no es el mejor Por tú, con todos menos conmigo Me gusta reír, que no es el mejor Por tú, con todos menos conmigo Me gusta reír, que no es el mejor Vamos contigo, Brizia Te gusta reír, que no es el mejor Con todas menos conmigo Tus ojos son Dos verdes no petadas Y los miro yo Me brindan que no Te andas por ahí Con todas menos conmigo Pero yo sé Que dentro de ti Esa gracia de amor Lo he hecho a raíz Y te sale mal Con todas menos conmigo Te buscaré ir Férate de mí Si eres en tu papel A decir en la feliz Y tienes el control Con todas menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que volarte de mí Dentro de ese placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel Feliz y de una feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo No me quedes jamás Ni por el mundo Te pongas así Que en duda no quema Cuando tú Con todas menos conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!